¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Ferio y pues estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión chicos estamos en Minecraft y estamos en Skycraft. Y no comenzamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, básicamente porque en teoría iban a reiniciar el servidor. Avanzamos un poco, nos esperamos al reinicio y pues, sorpresa, no reiniciaron nada. Así que pues vamos a tener que empezar así. No he hecho mucho, que digamos, solo he hecho un huerto de la casita porque pensé que iban a reiniciarlo. Aquí tengo unos animalitos que me aparecieron aquí. No tengo mucho, la verdad, así que pues vamos a empezar con esto. En el inner chest creo que tengo dos diamantes, un poco de hierro, creo que me había dejado por ahí. Vamos a empezar capturando estos animales para que no me los roben mis vecinos. ¡Tengo miedo en este momento! Va a estar Javi y aquí va a estar Lucas. Bueno, Lucas ya está un poco avanzado. No he avanzado, ni Javi hemos avanzado porque pues iban a reiniciarlo en teoría todo, pero pues al final no reinicieron nada. Solo pusieron la versión 1.16 y ese quedó. Que ahorita estamos haciendo las divisiones de los terrenos. Ya planeé todo esto. Fue un tremendo... Buah, cuarenta y ocho, me cago en la puta. Cuarenta y nueve, gané. Inteligente, ¿no? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. No sé, cerdito, cerdito. Cerdito, pronto, papá. No te rindes para las flores. Obeja. Obeja de trigo. Tap. Ven con papi. Vale, vale. Excelente. Que me la roben. Va a estar más complicado. Imposible. ¿Seguro? Sí. Me estás retando. ¿Qué? ¿Estás retándome? Sí. Porque me las querían robar, me las querían robar. Tengo que poner antorchas por aquí. Javier, no diría cómo robar. Me siento dos puntos estafado. Yo he atreído a robar todo a perro. Tom Phantom. Por cierto, aprovechando que veo que a la gente no le gusta dormir porque, no sé, tiene problemas. Tiene insomnio. Y que Lucas tiene huevo y medio de bloques. Si buscamos aldeanos zombies y hacemos una granja. Bien pensado, Woody. Es lo más conveniente, pero pues que aquí no aparecen zombies. Tendremos que ir a la isla de la izquierda. Tenemos un spam de zombies porque apenas aparecen mobs. Ah, Ferra, cuando te lo dejes esperar, encontré esto para vos. Que como tú, que está madera de miedo. No, muchas gracias. Me salvaste. Es que hay un montón de gente. Encontré más. Porque no me tocó sabana. Ah, sí. Me he puesto random por ahí. Como que veas que estoy estando poniéndolos. Necesito más antorchas. Un poquito me hacen feliz, eh. Porque es lo que un hombre hace. Eh, que va a ser antorchas. No ven eso, chiquegis. Necesito carbón que no te... Tengo carbón. ¿Cuál antorcha quieres? Dos. No me jodas. Dos. Está feliz. Da igual, toma. So much. Sí, vinimos por acá. Vamos al spawn. Spawn. Cosas que necesito. Que no lo reiniciaron. Aquí están todas mis cosas. Ok, aquí tengo bastante carbón. No me jodas, en serio. Sí, sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, seis stacks de carbón. Yo tengo cuenta, de hecho, creo que es de algo. De esa de... Mamadísima, pero a la mejor. A la madre. Lo que yo haría sería quitar esta pared y poner... Era, es que la vista, pero allá no voy a ver nada. El mar solamente. El punto mar lo mejor. Por eso, o sea, me gusta la vista, pero solo voy a ver mar. Y en las otras ventanas, a la derecha te veo a ti, enfrente veo a Lucas y a la izquierda veo a mi... Por ejemplo, donde estás tú, si te vienes todo derecho a mi isla y digo, me encantan las vistas, un cuadro azul. ¿Cuadro azul? Hombre, ¿qué? El maldito mar, o sea... Se mamó. ¿Qué? Se mamut. No sé, marmol. Sebastián. ¡Cepillín! ¿Qué? Ah, ya. Yo entendí, yo pensé que literalmente un cuadro azul. Bueno, el mar es un cuadro azul. Acabo de comprar, acabo de comprar por seis diamantes cada uno, dos libros de Mending. ¿What? Ahora lo que lleva full mi derrite. ¿Cómo lo compraste? Necesitas más, me despido y tengo varios. Hijo de su madre, che todo de mierda. Bueno, hacer una caña y un pico mamadísimo. ¿Pero para qué la caña? ¿Tú sabes lo que te toca con una caña? Hombre, es que pescar en esta versión no puedes con FK. Yo tengo en mi caña atracción 3 y rompibilidad 3. ¡Wow! Una araña, increíble. No, eres un payaso. ¡Esto es en serio! Tengo mascota. ¡Fuck, un zombie! ¡Ey! ¡Policía! ¡Ey, ey, ey! ¡Arroba policía! ¡Eso no es un zombie! ¡Eh, eh, phantom, phantom! Dejé mis codas en los cofres. Ah, aquí hay un zombie. Ojalá hubiera sido un zombie aldeano. Ojalá. Sigo hermoso. ¡Mira, esa es la tortuga! Entra para acá, la tortuga. Es la tortuga esa que... No, la tortuga nació ahí y no te la puedes llevar. Bueno, sí, pero va a regresar. Va a robar. Va a robar. ¿Se va a regresar a donde nace? Ah, pero yo recuerdo, sí. O sea, necesito las otras que andan vagando por el agua. Ok. Faltaría una, dos, tres, cuatro y la puerta. Vamos a romper este árbol. ¿Desde cuándo los árboles que cortas se caen? Eso es nuevo, ¿no? Madre mía. ¿Está desde abajo? ¿Sí? ¿Se cayó? Ah, de ser el plugin. Ah, es un plugin. Antes no estaba. Se vuelve a plantar. Oye, se vuelve a plantar. Me gusta. Oye, se vuelve a plantar. Durabilidad. ¿Por qué es diamante? ¿La de durabilidad? Sí, porque es diamante. ¿De qué suerte tiene esa? Sí. Ah, caray. Eso sí me interesa. Dale, dale. Sabes que puedes entrar por mi ventana, ¿verdad? Lo rompí. Te anejo. Dale, dale, dale. ¿Qué te espero? La cara, tengo hambre. ¿A quién se le antoja un elote? Dale. ¿Ya? ¿Pero cuántos son? No. 10. Ok. Sí, 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 sí. Va. Lucky. Lucky Skywalker. Como yo, Luke. Luke Skywalker. Perfecto. A ver, a ver si está... Ahí va, pero no tengo experiencia. Tengo apagando. Agasté toda la experiencia. A ver si hay un que sigue aquí. ¿Lo quieres juntar? ¿Cuándo cuesta? Va a tener que ir para allá otra vez, porque había... La araña, por ahí. Ojalá hubiera. Espera, estamos igual de sacos de... Madre mía, no había. Pensé que se veía. Pero con la lana se podía hacer, ¿no? O ya no se puede. No, no se podía. Era al revés. Con hilo hacía esa lana. Ah, sí, sí. Con hilo hacía esa al revés. Vaya puta. Eso explica muchas cosas. Oh, feor, feor, feor. ¿Qué, qué? Hay dos bosques al lado de casa. El carmesí y el corrupto. Ah, en la otra. Tiene el bajo de la casa. En la otra casa. Ah, mira que tengo hilo. Qué baboso. Hacemos esto. Esto. Ay, su madre. Venimos aquí y agarramos la caña de pesca. Se me olvidó el puto plugin. Este me asusté. Ahí está. Ahora. ¿Cómo le pongo esta? Caña. Cima. Caña mamadísima. Voy a guardarla aquí. Bien, ahora. Voy a guardar esto. O te lo voy a usar. A ver si ya funciona por fin. La verdad. Ya estaba bien. No, no funciona. Le pongo un barco. Bueno, lo intentamos. ¿Por qué estás tardando tanto? ¿De qué? No, es que... Estás pagando contra un enderman pero te tardan como tres años en matarlo. ¿Por qué? Pero si te has visto TPE, esto es la verga. Y se me olvidó. A ver, voy a hacer TPE. ¿Estás allá, Javi? Sí. TPE, 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 TPE.